El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, en reunión virtual con los alcaldes de Piedecuesta, Girón, Florida Blanca, El Socorro, San Gil y Barranca Bermeja, dieron a conocer las medidas que reforzarán la protección de la vida y la salud de los santandereanos. Entre las medidas establecidas está la ley teca para este sábado 13 de junio a partir de las 6 de la tarde hasta el martes 5 de la mañana para los tres puentes festivos del mes de junio. Igualmente, para el viernes 19 de junio, día en que estará el centro del IVA, los santandereanos podrán salir desde las 0 horas hasta las 11 y 59 de la mañana en las cédulas que terminen en dígito impar y de las 12 del mediodía hasta las 11 y 59 de la noche saldrán las personas con cédulas que finalicen en dígito par. Queremos anunciar que habrá comercio 24 horas el 19 de junio porque es un día sin IVA. Iniciará desde las 0 horas del 19 de junio hasta mediodía con los números impares, porque es el día 19 desde las 0 horas hasta las 12 del día los números impares y los números pares desde las 12 del día hasta las 11 y 59 de la noche. Quienes podrán acceder a ese comercio y desde luego a las compras, lo podrá hacer una sola persona del núcleo familiar y también con la compra con dinero plástico, no se recibirá en efectivo. Eso es lo que queremos explicar. El alcalde Barranca Bermeja, Alfonso Eljas y el gobernador dieron a conocer la decisión de solicitar al Ministerio de Salud que en Barranca Bermeja se realice el plan piloto del PRAS, Prueba, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible como el de Palmira, Quibdó y Cartagena para mitigar los contagios en el municipio. El toque de queda iniciará a partir de este sábado a las 6 de la tarde hasta el martes a las 5 de la mañana y no se podrá salir a realizar compras. Esta medida aplica para todos los días festivos en todo el departamento.